Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Mimi, bienvenidos a mi canal. En este día quiero preparar con ustedes unos ricos camarones a la mexicana. Vamos a empezar. Voy a ponerle una cucharadita de aceite a los camarones, también los voy a sazonar y les voy a poner un poquito de sal, pimienta negra, le voy a poner un poquito de paprika y un poquito de comino. En seguida en un sartén caliente vamos a poner otra cucharadita de aceite y vamos a sofreír los camarones de los dos lados. También le vamos a poner un cuartito de cebolla picada, dos jitomates picados, un jalapeño picados o en rejitas y tres ajos bien picaditos. Ya que estén los camarones los vamos a sacar en un platito y los vamos a mantener calientitos. Y en seguida vamos a sofreír la cebolla y la voy a dejar ahí un minutito. En seguida vamos a poner el jitomate, el jalapeño y también le voy a rallar los ajos. Vamos a moverle un poquito y también vamos a sazonar la salsa. Yo le voy a poner sal, pimienta negra, paprika, comino, pero puedes ponerle lo que a ti más te guste y también quitarle lo que no te guste. Vamos a ponerle media tacita de agua y vamos a taparla para que se cocine la salsa. Yo dejé cocinando la salsita a fuego bajo y ya que se consumió el agua y ya el jitomate, la cebolla, el chilito ya están suavecitos, ya están ricos. Vamos a ponerle de regreso los camarones y ya nada más vamos a dejar que se caliente todo junto por un minutito. También lo pruebas de sal, puedes poner más sal y por último vamos a ponerle cilantro picadito y ya estos camarones a la mexicana ya están. Yo los voy a comer con un poquito de arroz y frijoles, pero te puedes hacer unos taquitos, unas quesadillas, puedes comerlos como a ti más te gusten. Y bueno amigos esto es todo, gracias por ver el video, espero que les haya gustado. No se te olvide darle manita para arriba, suscribirte a mi canal y déjame tu comentario. Nos vemos para la próxima, bye!